Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio informativo, bienvenidos a Entorno, ya estamos con todos ustedes saludándoles con gusto y alegría en esta mañana agradable, buenos días, Sergio Junior, buenos días, Ángel Ordaz, ya están, ya están aquí con nosotros, claro que sí, muchísimas gracias, quédese con nosotros porque el programa viene mejor y también trataremos de abrir más segmentos de la mesa de comentarios. Buenos días, Isla y Rodríguez Clara que ya nos están recibiendo en vivo, ya nos están recibiendo en vivo a través de la señal de televisión por cable del sureste, televisión por cable, TV Cable de Isla y Rodríguez Clara a través del canal seis, gracias, en forma diferida nos ve a las cuatro de la tarde y diez de la noche Loma Bonita y José Azueta y también, bueno, pues empezamos el programa, ¿qué le parece? Arrancamos ya con el fandango, un fandango en honor a el expresidente municipal de Loma Bonita, Juan López Cruz. Esta semana en el municipio oaxaqueño de Loma Bonita se llevó a cabo un fandango en honor a Juan López Cruz, quien fue presidente municipal del rinconcito oaxaqueño en los años sesenta. Pues le agradezco mucho a la maestra Indra, la invitación que nos hizo a venir a disfrutar a mí y a todos ustedes de esta bonita tarde de fandango, de fiesta para todos nuestros loma bonitenses y por supuesto a nombre de aquel presidente de hace muchas décadas que fue Juan López Cruz. En los bajos del palacio municipal se realizó una exposición de tiendas artesanales, donde varios comerciantes tanto locales como de otras ciudades del estado de Oaxaca, mostraban a la población sus productos hechos en la cuenca del Papaloapa, así como también del Istmo de Tehuantepec. Más adelante, la marimba tropical Capricornio deleitaron a los presentes con la mejor música, que sin duda alguna puso a bailar a más de uno. Después, la Casa de la Cultura Telpoxcali realizaron bailes típicos emocionando al público que asistió al Parque Benito Juárez de la Alcaldía Piñera. Por otro lado, el cronista señor Gustavo Cházaro nos compartió la biografía de Juan López Cruz, quien nació en San Juan Bautista Tustepe, Oaxaca. Durante el mandato de Juan López Cruz se realizaron grandes proyectos modernos en la época dorada Loma Bonitense. Esta es la información que se está generando en estos primeros días, este fin de semana, este fandango en honor a Juan López Cruz en Loma Bonita, Oaxaca, la verdad, muy vistoso, muy alegre, muy bonito, muy concurrido a pesar de los pesares. Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo la gente que colabora con el programa Entorno. Y bueno, una de las colaboraciones que siempre hemos agradecido y reconocido es la de nuestro amigo Mateo Bernabé Sierra de su portal Voces Loma, quien este día nos colabora con la participación en una entrevista de el equipo Dimeco, dispensario médico en tu colonia, es verdad, dispensario médico en tu colonia, este, es una organización de personas altruistas que están trabajando y ahora con el apoyo de otras personas altruistas se han dedicado a pintar murales en la ciudad, inauguraron uno más, inauguraron uno más aquí en Loma Bonita. En Loma Bonita, donde este grupo de trabajo de labor social en Loma Bonita, Dimeco, el dispensario médico en tu colonia, inaugura tres murales más en nuestra ciudad, tres murales más para resaltar la cultura y la tradición en nuestro municipio Piñeco. Les agradecemos infinitamente, ahora sí que el espacio, el tiempo que se toman en acompañarnos a nosotros y estar aquí nuevamente una vez más, inaugurando estos murales que la verdad quedaron muy bonito, darle las gracias al señor Raúl desde donde nos ve, muchísimas gracias porque él nos ha motivado y nos ha inspirado a hacer esto para embellecer nuestro rinconcito oaxaqueño. Nosotros venimos trabajando, haciendo una labor altruista, con Dimeco, en medicamentos, despensas, sillas de rueda, eso es lo que significa Dimeco, no pertenecemos a ningún partido político, no pertenecemos a gobierno, nosotros somos un grupo de personas que hacemos una labor altruista, de igual manera tenemos a personas que nos apoyan, el patrocinador más grande se puede decir que tenemos es Raúl RZ, originario de aquí de Loma Bonita, él es la persona que nos ha impulsado a seguir ayudando a las personas. Le doy las gracias a la familia Domínguez Reyes por permitir prestar las bardas para que se llevaran a cabo estos murales a la familia Monroy, que también de igual manera nos prestaron la barda, con estos son cinco murales que se están haciendo, faltan por hacer cinco más, poco a poco se van a ir haciendo, ya tenemos las bardas, vamos a seguir trabajando para terminar los diez como se había dicho.